Hola, me llamo Dunia Onelia López Tinoto, me desempeño como jefa de cocina y en mi tiempo libre me dedico a vender por catálogo. Me enteré por medio de las redes sociales, pero anteriormente el interés lo obtuve por unas amigas que escuché que se dedicaban a vender loable. Pues me motivó la buena calidad de sus productos y también poder generar un ingreso económico para mi familia ya que soy madre soltera. Me gusta su calidad, sus estilos y el trato que me da el equipo lovable, su servicio y que es una empresa seria y responsable. Me motiva a ver a mis clientes satisfechos por la calidad del producto, por los ingresos económicos y la motivación que recibo del equipo de ventas por catálogo, el cual están pendientes de todas mis ventas. He obtenido muchos premios, incluyendo viajes con todo pagado, premios mensuales por mis compras y cupón canjeables por productos robables. Con mucho esfuerzo y comprometiéndome en desempeñar bien mi trabajo, tratando siempre de quedar bien con los clientes, entregándoles sus productos a tiempo y respondiéndoles con la calidad del producto. De esta manera extendiendo mi clientela en diferentes lugares, lo cual he logrado con la ayuda del equipo de ventas por catálogo y buenos clientes que me han ayudado a alcanzar estas metas. Yo invito a todas las empresarias independientes a esforzarse un poco más y a motivarse con la venta por catálogo. De esta manera podrán obtener buenas metas y excelentes beneficios que ofrece la empresa y ventas por catálogo global. ¡Gracias!